El KL Angels está situado junto a la Reserva Natural de El Pots, rodeado por la Campiña Catalana, y ofrece habitaciones con calefacción, conexión wifi gratuita y vistas a las montañas. Todas las habitaciones disponen de baño privado con ducha. La cocina y la zona de estar se comparten entre cinco habitaciones dobles. El hotel también cuenta con un restaurante que sirve cocina local casera. La zona de comedor dispone de chimenea. Prat de Comte está a tres minutos a pie de KL Angels. Los huéspedes encontrarán varias tiendas y bares en el Pinel de Braille, a 20 minutos en coche del establecimiento. El río Ebro está situado a solo 12 kilómetros, mientras que el Parque Natural del Delta del Ebro se encuentra a 60 minutos en coche. El río Canaleta está a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.